... Muy bien, seguimos avanzando en la receta de las brujetas al agonal. Ya tenemos el tomate. Has pelado algunas aceitunas negras, las descarozamos. Sí, me tomé el lindo y hermoso trabajo de descarozar aceitunas negras y hemos cortado, picado la cebollita de verdeo. Viste que, sobre todo en Palermo, vivís en Buenos Aires hace tiempo, le ponen, viste, a los platos comunes le ponen nombres, ¿no? Porque el marketing dice que nosotros compramos a través de lo que vemos. La carta te dice, grupo de verduras hervidos en su propio jugo con un corte vacuno. Puchero, señora. Porque los soldados en la guerra, en Italia, es por eso el nombre de la brusqueta, bueno, nada, obviamente, víveres flacos, no tenían para comer, entonces se arreglaban con apenas una rodajita de pan, un poquito de oliva, que abundaba mucho el aceite de oliva, y un tomatito arriba. Después lo hemos mejorado, acá todo esto es un mejorado. Bueno, anduviste de gira este año, ¿no? Anduvimos de gira, sí, con Emilio Dizzi, Divino, con Pablo Pachu y Freddy Villarreal. Y encima nos han puesto dos caramelos, con Erika Middank y Maipi Delgado, muy bonitos. Un brusquetón, ¿no? No, esto no es por eso. Brusqueta alpargata. Esto, si usted tiene un cuchillo con punta, señora, yo no sabe, yo se lo recomiendo. Yo necesito que se vea bien. ¿Se ve bien esto? Yo pensé que yo era como un límite de la inutilidad, pero te veo como medio torpón, ¿por eso no? Bueno, sos de arreglar algo, que por ejemplo, si tenés que decir, fue el hit de mi vida en reparaciones hogareñas, ¿cuál es? Nunca encaraste un lavarropa, un calefón. ¿Cómo que no? Perdón, sí señor, le cambié el, ¿cómo se llama? Vio el piloto automático del calefactor de la estufa. Le puse uno que no es del calefactor ese porque no conseguía, pero hacía frío, era invierno, y me acuerdo que lo cambié, y dije, algún día lo reparo con el artículo que va, porque me quedó, digamos, el calefactor hermoso y tiene un botón así. Es que el comentario después del ferretero fue, vino el rata de ganar. La manteca tenía que estar blanda, usted póngala a temperatura ambiente, sáquela de la heladera, dura nunca, porque si no se complica. ¿Cómo está el equipo? ¿Todo bien? Ana está embarazada. ¿Otra vez? Otra vez. Pequeña productora que está con otras cosas, Belén está vendiendo elípticos ahora. Muy bien. Qué grosa. ¿Cuáles fueron, que recuerdes así, los primeros gustitos cuando empezaste a ganar un mango? No, el primer gusto que yo me di, grande, grande, fue mi primer auto cero kilómetros. ¿Vos no sabés lo que fue el primer auto que yo me compro acá en Mar del Plano? Exacto. ¿Te lo puedo contar? O sea, yo fui papá a los 18 años, pongamos a la gente en situación, ¿no? Empiezo a notar que, claro, tomábamos mucho frío, el nene tomaba mucho frío, esperando el colectivo, yo decía, no, nos hace falta un auto, nos hace falta un auto. Un día paso por una agencia y veo un Fiat Coupé 800, 1200 actuales, qué lindo. Empiezo a sacar cuenta cuántos carteles tenía que pintar y justo había agarrado un trabajo grande yo de carteles y bueno, nada, me pongo a juntar a los 1200 actuales. Cuando llego a los 10 días, ponéle con el dinero, junto a los 1200 actuales, llego y no estaba el auto. Empiezo a buscar y no estaba el auto. Y el tipo me decía, ¿qué te dije? ¿Voló? No. Y me lleva y tenían un Renault 6. Sí. Un Renault 6 lo estaban pintando, había mucha gente pintando con soplete, papel de diario en el coso. Y digo, ¿y esto cuánto vale? ¿2400 actuales? No, yo tengo 1200, no llego. Vení, me firmás unos pagaré, dejame eso de seña. Pero dejame eso de seña, mirá que este también vuela. No, no, tome, tome. Ya me había pasado lo otro, le dejo la plata. Llega el momento cuando vengo a buscarlo. Y veniste el viernes y te llevas el auto. Voy el viernes y viste uno cuando compra algo lo quiere tener. Sí, claro. Dale. Abro la puerta, no tenía asiento. Muchacho, traiga un asiento. Y traer un asiento de un Torino. No era deseado. Y me siento en eso que era raro. Y le digo, pero pará, mi señora necesita acá sentarse. Sí, pero no tengo más asientos. Pero dale. Me está en un cajón de manzana. No estoy jodiendo, eh. Arranco. Le voy a dar arranque al auto. No andaba el auto. Llega el muchacho. Me empujan y arranco. Voy andando. Las primeras 20 cuadras un humo salía. Que yo no veía a mi mujer. No veíamos al bebé. Y mi mujer me decía, ¿tiene humo este auto? Y yo, no, no, no tiene nada. Conclusión. A los 23 días tuve que devolver el auto que estaba fundidísimo. Nunca tenía. La tarjeta verde era de un Valiant 4. Pasa el tiempo. Entro a Video Match. La anécdota es que voy en tren y lo veo al vendedor de autos con el que había terminado muy mal esa historia. Y me ve y me dice, Sergio, te vi en televisión. Y yo, ¿cómo anda maestro? Bien. Escuchame. Tengo un auto para vos. Y ahora lo vamos a cortar. Se me intriga mucho el tema del huevo ahí adentro. La verdad que está buenísima la receta. El huevo quedó como un polle ahí adentro. Sí. Lo hemos hecho tantas veces. Exacto. Realmente espectacular. Nos vamos a quedar degustando estas delicias que han preparado. Muchas gracias. Saludos de la gente de La Plancheta que te deja la tuya para que la uses. Pero muchas gracias y la voy a disfrutar. Miren lo que es esto. Maravilloso. Muchas gracias a La Plancheta. Genial. Ya saben, cuando vayan a la casa de Sergio Bonal, los amigos de Sergio Bonal le dicen, ¡haceme la brujeta! Por favor.